Salguen de la cama, clava, 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 Se ruchó y esta noche Se ruchó, se ruchó Se ruchó y esta noche Se ruchó, se ruchó Se prendió la fiesta Esta noche guamiré Regalamos llena Porque voy a amanecer Por la caquita se le pachó La cama que el chabuelo Se tocó pa' que la arreglala Porque soy el que la clava Clava, clava, clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su capitero 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 Todo el sonrillo Se sabe delante Gracias por ver el video.